Cuando era niña, amaba los brillos, amaba el cristal. Hoy, Roda Accesorios hace posible que esto siga presente en mi vida. Cristal Swarovski, un brillo excepcional. ¿Qué tal? Buenos días. Es un gusto para mí darles la bienvenida a un nuevo video en mi canal. En esta ocasión quiero mostrarles cristales. Son cristales Swarovski que me envió la tienda Roda Accesorios. Entonces voy a estar abriendo todos estos paquetes y las invito a quedarse conmigo. En esta ocasión les estoy mostrando estos cristales Swarovski en color azul. Vean qué hermosura, qué brillo. Me encantan. A mí estos cristales me los envió la tienda Roda Accesorios. Entonces les voy a estar mostrando uno a uno. Quiero que vean su brillo, amigas. Si ustedes quisieran conseguir este tipo de cristal Swarovski en México, bueno, pues está la tienda Roda Accesorios donde los pueden adquirir. Ellos se encuentran en Guadalajara, pero también hacen envíos internacionales. A mí me enviaron estos hasta la ciudad, hasta Ciudad Juárez. Entonces, bueno, vean estos azules, qué hermosura. O sea, saben que con esto se me antoja hacer unos collarcitos, una cadenita, pero los voy a utilizar los tres. Generalmente serían como el dije y los aretitos, pero no. Yo los voy a utilizar los tres, el más grande arriba y luego los otros dos. De esas cadenitas múltiples, amigas, en mi caso, pues van a quedar tres cadenitas y ya se los estaré mostrando en videos próximos. Lo siguiente que les muestro por aquí son estos cristales en color guinda y color marrón. Tenemos también estos moraditos, también en color café, color marrón. Están preciosos, amigas. En videos anteriores que yo les había mostrado cristales así, cristal Swarovski de Roda Accesorios, me preguntaron el precio de ellos, que si eran muy caros. Hay mucha polémica en cuanto a estos cristales, que si son caros, que si no son caros. Entonces, bueno, les voy a decir, para la calidad que tienen, o sea, estamos hablando de cristal Swarovski, amigas, créanme que no es muy caro. Y alguna de ustedes me dijo que por qué pedía tan poquitas cosas. Quiero decirles que si tú vas a la página de Roda Accesorios, tú puedes pedir las que quieras, o sea, no nada más te mandan esto, o sea, esta cantidad que a mí siempre me llega. En Roda Accesorios, pues puedes pedir por unidad, o sea, las piezas que tú quieras. No hay límite de compra, puedes comprar las que tú quieras. A mí me llegan nada más estas piezas, pero si tú necesitas muchas, o sea, pues puedes pedir muchas. Haz un pedido grande si así tú lo deseas. Si te encuentras fuera del país, pues también hacen envíos internacionales, o sea, todos podemos tener acceso a estas hermosuras. Quiero que veas esta gota, estas, qué preciosas. ¿Ves cómo brilla? Es hermoso. Bueno, a mí me encantan. De estas sí voy a hacer el dije y los aretitos. Entonces, aquí te quiero mostrar estos otros colores. Me encanta que en esta ocasión me enviaron colores diferentes. Y estas que, bueno, yo las llamaría lunetitas azules, me encantaron. Y sobre todo vean lo que me llegó en esta ocasión. Estos cuadros, son unos cuadros que me gustaron mucho. Vean su brillo hermoso. Bueno, con estos, amigas, voy a hacer algo muy, muy sencillo. Generalmente les digo que hay que utilizar con este tipo de cristal alguna cadenita que nos dure mucho, porque pues es un cristal que, si bien no es caro, pero pues tampoco es tan tan barato. Entonces les digo, bueno, pues hay que utilizar, no sé, una cadenita en chapá de oro o así. Pero en esta ocasión, con estos, estos cubitos, quiero hacer una pulserita con hilo. Sí, amigas, con hilo. Lo vamos a hacer con hilo, yo creo que el hilo espiga. Quiero hacer algo de macramé. Y yo creo que lo ideal para esto sería un macramé cuadrado. Entonces, porque quiero que sea una pulserita, pues muy casual. Están bien bonitos. O sea, estos como que no todos los días los vas a traer. Pero si los adecuamos, como les digo, a una pulserita de macramé, pues yo creo que sí. O sea, van a lucir bonitos. No sé si los voy a poner los cuatro o nada más uno y luego unas bolitas de chapá de oro a un lado y luego ya el hilo. Pero bueno, si te interesa ver ese video, suscríbete al canal para que no te pierdas cuando haga ese video de la pulsera. Y bueno, ahora les estoy mostrando estas otras gotas en color amarillo. Estas sí ya me las habían enviado en ocasiones anteriores, pero están preciosas, preciosas. Me encantan. Entonces, bueno, amigas, quiero que vean, miren, también este color que es como un verde y luego color café. Entonces, este verde se me antoja mucho para hacer un llavero, amigas. Tengo una flor, que es una florecita de tela. Tengo argolla para llaveros y yo creo que sí lo voy a hacer. Si no hiciera un llavero, este se me antoja para hacerlo para algún colgante para bolsas. También se puede hacer. Yo aquí en el canal ya les tengo video de cómo hacer colgantes para bolsas. Pero bueno, este color se me hace tan bonito el verde. Entonces, yo creo que sí voy a usar esa combinación. El café o... Sí, el café con verde. Y lo voy a hacer para bolsa. También, o sea, estaría muy bonito para llaveros. Imagínense, saldría un llaverito muy elegante, amigas. Este tipo de cristal, bueno, pues imagínate. Si vas a tener como una boda, no sé, una quinceañera, un bautizo, algo así especial. Pues puedes hacer recuerditos muy especiales con este tipo de cristal. Porque como les comento, pues no es muy barato. Puedes hacer cosas de calidad y que te queden bonitas. Sobre todo, bueno. Ahora vamos a observar estas que son en tono morado. Y estas que son en color rosa cristal. También están bien bonitas. Me gusta porque están muy adecuadas para ahorita aquí en mi ciudad. Pues que ya está haciendo frío como muy... Pues sí, muy invernal, los colores muy adecuados. Ese morado para ahorita, para el frío. Y me gusta, me gusta mucho. No se digan estas que son negras y guindas. Entonces, en cuanto al negro y al guinda o rojo. Yo creo que son los básicos. Están bien bonitos. Y que mejor si los cristales pues son Swarovski. Es verdad que bonito trabajar con ese tipo de cristal. Aquí quiero que observes junto conmigo estas que son en tono rosa, azul y verde. Estas me parecen muy tiernas, muy bonitas. Esas verdes... Bueno, no quiere decir que las vaya a utilizar todos así en conjunto, esos colores. Esas verdes se me antojan mucho. Pues ya ven que ya viene Navidad. Entonces pues les quiero hacer algún diseñito. No sé, algo con las de tono verde. Tengo pensado hacer algún pinito. O sea, un dije como un pinito. Entonces las voy a utilizar esas. Ok, amigas. Bueno, pues esto es todo lo que me envió Roda Accesorios en esta ocasión. ¿Qué les parece a ustedes? Déjenme saber. Vean el brillo. Es que yo estoy encantada con el brillo de estos cristales. Me encantan. Ok, amigas. Pues déjenme saber qué es lo que ustedes tienen en mente como para este tipo de cristal. ¿Qué les gustaría que hiciera? Me emociona mucho hacer este azul. Y que se suscriban para que vean cómo me va a quedar. Yo creo que me va a quedar muy bonito. En este sí voy a utilizar chapa de oro. Para estos cubitos, pues ya les dije, voy a utilizar hilo espigan. Para los verdes, pues voy a hacer algo navideño. Con estos tengo pensado hacer el llavero o colgante para bolsas. Y bueno, pues un sinfín de proyectos que me van a salir con todos estos cristales que en esta ocasión me envió Roda Accesorios. Entonces, amigas, recuerden, yo les voy a dejar el link de esta tienda Roda Accesorios aquí abajo en la cajita de información. Por si alguna de ustedes quiere ir a ver su página, el precio de cada pieza, o sea, que tenga más especificaciones del producto. Y bueno, no se olviden suscribirse a mi canal. Espero que este video les haya gustado tanto como a mí, que lo hayan disfrutado. Y nos vemos en un video más. Muchísimas gracias por ver. Muchísimas gracias Roda Accesorios por enviarme todo este cristal Swarovski.